Ponte pechillona, pechillona conmigo, vente conmigo, ella te va a caer Baila, 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 le encanta Alvaro, 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 Jameo, Gigi, Jainer Que voy a hacer si te vas, si me dejas sufriendo, mamá de mi que será Me dice que, que te vas, y eso me está doliendo, porque te quiere mañar A ti te gusta verme sufriendo, sufriendo, sufriendo por ti, rogándote a ti Ya date cuenta, daño, me estás haciendo, me estás haciendo, hoy no seas así, con duelete de mí Y los que se la vacilan, los chicos en Facebook de Peiter, mi compadre en serio, y variedad en nunca Seguimos, Eskin, el rechero, Gustavito y Deimer Así que Ponte pechillona, pechillona conmigo, vente conmigo, ella te va a caer Ponte pechillona, pechillona conmigo, vente conmigo, ella te va a caer A ti te gusta verme sufriendo, sufriendo, sufriendo por ti, rogándote a ti Ya date cuenta, daño, me estás haciendo, me estás haciendo, hoy no seas así, con duelete de mí Ponte pechillona, pechillona conmigo, vente conmigo, ella te va a caer Ponte pechillona, pechillona conmigo, vente conmigo, ella te va a caer Y los DJ que pesan, Walter, José María y José, dice así, hacia aquí ¿Qué es eso? Me quiero dejar y eso, no voy a aguantar ¿Qué es eso? Me quiero dejar y eso, no voy a aguantar Ponte pechillona, pechillona conmigo, vente conmigo, ella te va a caer Ponte pechillona, pechillona conmigo, vente conmigo, ella te va a caer ¿Qué es eso? Me quiero dejar y eso, no voy a aguantar ¿Qué es eso? Me quiero dejar y eso, no voy a aguantar Ponte pechillona, pechillona conmigo, vente conmigo, ella te va a caer Ponte pechillona, pechillona conmigo, vente conmigo, ella te va a caer A ti te gusta verme sufriendo, sufriendo por ti, rogándote a ti Ya te cuenta daño, me estás haciendo, me estás haciendo Ay, no seas así, con duélete de mí